Aplaudimos a las personas que disfrutan su trabajo A las que se esfuerzan Aquellas incansables que labran el futuro Aplaudimos a la gente valiente, comprometida Capaz de reinventar el mundo con sus manos A quienes hacen de su uniforme una sonrisa Personas a las que la grandeza les queda pequeña Gente trabajadora, luchadora y apasionada por lo que hacen Existimos por ustedes Banco Popular, valoramos su trabajo